Cruces resalta entre los municipios y enfuegueros con el aporte sistemático de donaciones de sangre para cubrir la asistencia médica a instituciones de salud. En este año hemos visto un aumento en la utilización de la sangre en pacientes, en pacientes con leucemia, accidentes y otros tipos de enfermedades que necesitan, requieren de la sangre. Hemos cumplido al 99.7% la satisfacción de los hospitales, es decir, que los hospitales tienen su estor lleno y nosotros les vamos brindando todos los medicamentos, ya sean plaquetas, glóbulos rojos, todo lo que necesiten al 100% de asistencia médica. En homenaje al Día Mundial del Donante de Sangre, en el municipio cruzense se celebró el acto provincial, ocasión ideal para ponderar el esfuerzo de los comités de defensa de la revolución en el impulso de tan humana tarea. En el acto se reconoció la labor de entidades que contribuyen al cumplimiento del programa, consejos populares, consultorios médicos y hombres y mujeres protagonistas de este gesto altruista, con el único propósito de salvar una vida. Ana Belrojo, Notisur.